Hola y muy buenas mis lazarillos, estamos aquí otra vez en un nuevo capítulo de Death Space Y nada chavales, vamos a ver que nos espera detrás de este ascensor Hola, ya empiezan a salir, es el inmortal eh Empezamos y ya... Adiós inmortal No vienen recibiendo... Pues toma, como recibes, toma, recibe hostias, toma, recibe hostias Mira, somos los dos rojos El de rojo que te la cojo El de amarillo que te la pillo Hostia, esto tío Toma mira, monta en el tren de sitio este Y vete a buscar piezas al otro lado Y que no te baten, por favor Vete Que no te baten ¿Piezas dónde? Venga No sé, busca las piezas que necesitamos ¿Qué ha sido eso tío? Los bichos estos que llevan las mierdas naranjas que explotan Venga, sí que explota, sí Ah, que tengo que bajar, ¿no? Vale, ya tengo una pieza Aquí no sé qué había Parecen marbujas gritando, tío Maruja Cógeme la pirula Madre de té, hombre Falta una, ¿no? Eh... ¿Tú cogiste una? Yo sí Vale, pues sí Falta una Mierda Se me ha cambiado el arma, ¿no? Mierda Mierda Le he dado sin querer a la rueda del ratón, tío Se me ha cambiado el arma Me ha pillado Bim, 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 bim He llegado Papi, ya está en casa Ya está, ya lo tengo Vale Mira que voy Si me dejan Fabricando un arma Llevo todo el día fabricando un arma No sé dónde estás, pero... Intentando matarlos y llamando al ascensor que tarda una hora ¿En dónde estás? En la derecha, ¿no? Donde fuiste antes Ahora ya voy para allá Vale Venga, corre ¿Dónde estás? Aquí hay un banco Ya está, ya está Ven, ven, ven Ya que fabrique la pieza y todo Ahora tengo que ir aquí Vamos Espera, creo que había que volver para aquí, ¿no? Igual Mierda, hay que ir para allá Hay que repostar Hay que ir a la sala esa Para repostar Sí, pero ¿dónde era? Ah, abajo Mi puta idea Vamos Hay que ir para abajo Para llenar la nave de mierda Eso digo yo Si es que no sabes No, no, no me ayudas nada Vale Queda por abajo Por aquí Por aquí no Mira, por... Por, 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 por Por donde, tío Allí, allí, allí Que subo Que subo Que subo Ya subí Mierda No le di al pavo Era por aquí arriba Hay Hay que darle aquí Hay que darle aquí Dale, dale, dale Dale, dale Le estás dando Ah, vale Es que no sé No sé por qué se peta Le estoy dando Y le das, pero Vale, ahora hay que ir allá Sí Mierda Ah, vale Cabrón Nos vas a dar también Una mierda Cúbreme Mientras hago que esto cargue Ya lleva un cuadradito Un rectángulo De cuatro Dos Joder, esto es mucho Tarda en llenarse De gasolina, tío Si hubiéramos ido a una BP Igual, tío Tarda menos Gasolina sin plomo Diesel Ya está Listo Corramos Vámonos Había que darle otra vez A esto O Sí Vamos a la planta Ya cálita Al sol Vámonos Espera Vale Que tía más tonta Que tía más tonta Tenía que estar en tu casa Viendo la telenovela La mujercita Hostia Esto calienta La estufa La estufa La estufa Que bajo Que bajo Corre 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 Ya está Ya baje Ya baje Despejen Despejen Que vamos Despejen Listo Ahora esperaba Montacargas Tío Pensé que eras un bicho Tío Esos ojos azules rojos O sea Esos ojos azules Tan brillantes Vale Ya está aquí Corre Ven Joder Cómo tarda el ascensor Tengo que Tengo que hacer Un cubo de De tila O algo Tío Cuando vayamos A jugar a esto Porque esto es Desesperante Lo sé Vaya corriendo Venga 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 Me ha pillado Tío Corre Ven Joder Es el inmortal Tío Corre Corre Tienes otro detrás Corre Pues para eso estás tú ahí Coño que no me deja No me deja pasar tío El que está ahí en el solo No me deja pasar Corre Joder No me deja pasar tío Es un manco Desesperante Desespera Hostia Cuidado Lengua de fuego Ahora Corre Está detrás Corre Vamos a la mar Hostia Vámonos Listo Listo Hasta la polla Del bicho inmortal No veo nada ¿Qué será? Venga Más rápido Venga Más rápido Venga No deja de meterse mierda En los engranajes Joder Toma mierda Cuántos bichos Toma mierda Ahí vamos Ahí vamos A tomar por culo Todos Que vamos Que vamos Que vamos No te resistas No te resistas Socorro Déjate ir Modo feto Feto Fete Menos mal Menos mal Gracias a Dios No Gracias Cuidado con las minas Anda Si es que vuelvo De igual me voy para casa Si sabes Yo ya me quedo aquí ¿Para qué? Pulsa Z ¿Para qué? Pulsa Ah Para orientarte Hacia el suelo Cuidado con las minas Que están por todos lados Cuidado con las minas Que están por todos lados Mira chaval Que vamos Ay Este es el mismo sitio Donde salíamos con el trencillo Y el trencillo ya No está O sea Podríamos haber hecho esto Desde el principio Y ahorrarnos lo del tren ¿Sabes? Pues sí Pero mira Ah Creo que no era aquí No Era Vale Estos son de arriba Que había que mover No sé qué mierdas O algo así Vale Era aquí Es aquí Sí Aquí Al trenecillo No Que no Que no Que por ahí hemos entrado Antes Por aquí Ah Vaya Es verdad 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 de la buena Es verdad Wey Métete ¿Dónde vas? Al trencillo No No El deigo El deigo es mío Tío Estamos loco Caya que no Ahora Hemos visto esta estación A ver Hemos estado en esta Terra Nova Estamos ahora Eso no lo hemos visto Esto no lo hemos visto Pero ahora hay que ir a la otra Vale Pues vamos a Yo que sé Hay que hacer Misión extra Es que aquí en el espacio Hay bastantes misiones extras De estas Que tienes que ir a varias naves Y hacer misiones Pero creo que ya están todas hechas No me acuerdo Te las pone en el mapa luego O sea en el mapa En el inventario luego Por eso antes de ir al planeta Hay que hacer las misiones extras Porque es que si no luego Ya no podemos volver Pues entonces nos falta un planeta Eso para ver No, no En el planeta solo hay uno Una nave digo Sí Creo Pero no estoy seguro Deja de mirarla ahora Sí, nos falta una que ver Es precioso ¿No lo crees? A ver Déjame mirar aquí En este Explora Explora la Grelly Quise saltar el motor Vale Hay que explorar La Grelly Que es esta Que está aquí Vale Sultar el motor Mierda Es una mierda Es una mierda Sí, sí Es una mierda Que haces Mi chapa Has tirado mi chapa Por, por, por Toma por culo Toma Toma por culo Mira el planeta En el que luego estamos Tío ¿Cómo es? Vamos ¿Para allá? Me voy al planeta Venga, va Como mola, tío Creo que sí Creo que sí Te acercabas con el Ah, ah, ah Que si te acercas con el traje Creo que te tragaba Y morías Te acercabas Y te tragaba Creo ¿Dónde vas, tío? Aquí A coger oxígeno ¿Dónde está la Grelly? ¿Qué es esta nave gigante de aquí? No sé dónde estás Te he perdido Iba por el oxígeno Pero no me deja cargar, tío Ah, que lo puedes mover el oxígeno Hostia No lo sabía Vale, ahora hay que volver al trencito ese Allí Vámonos No, pero pone que investiguemos la Grelly Pero no es que no encuentre la Grelly ahora mismo No, a mí me dice aquí Está aquí Espera, eh Deja de mirar el menú Bueno, pues ya te espero aquí en el tren este No, pero es que hay que entrar aquí, dice Este es el que pille oxígeno aquí ¿Dónde hay que entrar? Aquí En la nave Donde Extrae Grelly Vamos para allá Venga, va Que llegas Que llegas Que llegas Ahí disco Ahí se lo encuentras A ver si lo puedes parar Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Cabra aquí dentro Ah, vale Esta es la misma O sea, esta es la otra Yo pensé que era la misma Pero no, es otra Bueno, voy a cortar aquí ya Que ya llevamos 18 minutos Lo dejamos aquí ya En las escaleritas estas Que nos deparará el futuro Chicos ¿Qué le pasará a Damien? Le arrancarán la cabeza Le arrancarán las piernas Moriré yo apretar